doble estrategia con estas dos estrategias diferentes y con este muy buen resultado creo que es la mejor clasificación de la temporada sexto y séptimo yo creo que es la mejor clasificación de la temporada vamos a intentar materializarlo y conseguir un buen puñado de puntos para el equipo estamos por delante de los dos Mercedes así que tenemos una oportunidad de oro para volverles a recortar puntos en el campeonato de constructores y ya hemos creo que ya habíamos adelantado a Haas en el mundial de constructores o estábamos a punto y ojo los Mercedes, ojo los Mercedes que a día de hoy parecen un objetivo realista alcanzarle así que vamos allá vamos allá que se viene ahí está, como me enfoca le alegrará empezar en sexta posición pero la carrera es larga y requerida y con la libere bugueada espectacular ahí está señores va a arrancar el gran premio de Hungría circuito de un galorín tercera fila de la parrilla completamente verde ahí está arranca la carrera arranca la carrera ojo el 3 en paralelo que puede llegar a la primera curva embotellamiento los dos pescarolos paralelos ojo que no se peleen que no se toquen pasa Besti pasa Frederick Besti y pasan todos limpios de momento pasan todos limpios por el momento y a partir de aquí empezará el baile de los DRS a partir de aquí va a comenzar el baile de los DRS vale nos avisan del combustible no hay problema comenzamos a ahorrar combustible un poquito vamos un poquito en la intensidad del ataque con los neumáticos para evitar sobrecalentarlo y comienza el baile cuidado que no se peleen entre ellos no quiero batallas entre los compañeros de equipo y a mirar para arriba uy va bueno Purcher o sea Botas donde se ha tirado donde se ha tirado Botas bueno Botas va con todo Botas va con todo vaya animal o sea vaya animal a donde va Botas a donde va Botas con ese ritmo infernal es una locura oye pero Botas va dopadísimo que barbaridad como va Valtteri Botas señores nos ha pasado a ver va con neumáticos blando pero que nos ha pasado el trapo nos ha pasado el trapo en un momento que absoluta barbaridad vale Vestteri lleva bien los neumáticos cuidado que no se descuelgue eso sí no quiero que se me descuelgue la verdad no quiero que pierda el DRS para que no se le enganche Purcher no sé si ha pillado el DRS lo ha pillado lo ha pillado bien y cuidado que Botas pasa a Sargent vamos a ver si Pepe puede aprovecharse un poquito de eso vamos a ver si Pepe puede aprovecharse un poquito que Sargent tiene los neumáticos más gastados se tira por fuera Vestteri se tira por fuera Pepe perdón que Vestteri vaya animalada adelantamiento de Don Pepe Martí vaya adelantamiento de Pepe Martí impresionante la maniobra increíble como lo ha hecho Pepe ahora mismo espectacular espectacular que bien lo ha hecho Pepe y va Bestia por él se va ahora Bestia por él y vamos a ver si puede el adelantamiento Sargent le cubre el interior y Bestia que se queda detrás de momento no va a poder de momento Bestia que no va a poder buen arranque de carrera buen arranque de carrera y Botas se está comiendo los neumáticos blandos Botas va a tres paradas al igual que vamos nosotros con Pepe porque se está comiendo los neumáticos de una forma espectacular damos un poquito de batería Sargent se va a tirar al interior y Pepe se defiende como gato panza arriba Pepe se defiende como gato panza arriba al tío Pepe se defiende Bestia que está pegadísimo a Sargent Bestia está pegadísimo tío y Pepe ahora se está alejando Pepe ahora se está alejando un poquito vamos a ver si consigue quitarle el de res a Sargent se lo quita se lo quita oportunidad para Bestia oportunidad para Bestia que acaba de dejar sin de res a Logan Sargent efectivamente Bestia pasa Bestia pasa y tiene de res evidentemente porque solo hay una zona de detección así que pasan los pescarolos y se escapan de Sargent parece o al menos es lo que quieren intentar y efectivamente si Sargent se ha comido mucho los neumáticos Sargent se ha comido mucho los neumáticos y efectivamente Sargent se queda 1,1 y cuidado porque Pepe ahora está pillando a botas que se ha comido los neumáticos blandos va a ser una carrera también muy de adelantamiento por diferencia de neumáticos hay que decirlo hay que decirlo que va a ser una carrera también donde la mayoría de los adelantamientos van a ser por diferencia de neumáticos y vamos allá con la primera parada de Pepe que va a montar neumático blando recordemos que la estrategia de Pepe es más agresiva es una estrategia más agresiva es una estrategia de ir al ataque es una estrategia de menor gestión de goma mientras que la estrategia de Bestia si se centra un poco más en la gestión va a parar Pepe Martí en esta vuelta y a partir de ahí pues Bestia tendrá aire limpio aire limpio vemos que Hamilton ha salido vigésimo Hamilton ha salido vigésimo así que vamos a ver mira Bottas ha salido bueno decimos segundo entiendo que no ha salido ahora ha salido un poco más atrás vamos a ver cuántos puestos pierde Pepe que entra ya entra ya Pepe ponemos ritmo estándar para Bestia y vamos a ver la parada que sea buena vamos a ver la parada que sea buena vamos a ver la parada que sea correcta 2,3 la parada bien buena parada buena parada buena parada y va a salir Pepe decimocuarto decimocuarto al ataque durante la primera vuelta ya luego nos preocupa vamos de la gestión y Bestia que se le está acercando Purcher parece Purcher que yo entiendo que va a parar dentro de poco y que está lo mismo quemando naves y ahora Pepe tiene que empezar a quitarse coche de encima lo más rápido posible todos estos coches lentos se los tiene que empezar a quitar cuanto antes para Sargent para Carlos para los dos Ferrari en la misma en la misma vuelta van a perder tiempo uy pues no no han perdió tiempo vale Pepe que adelanta el primer piloto ya perfecto a por el siguiente cuando ande y Pepe que ya está décimo Pepe que ya está décimo con la parada ella así que perfecto perfecto Pepe Bestia que le va a alcanzar Purcher parece en esta vuelta y Pepe que ya puede ir conservando un poquito de neumáticos pero va bastante bien Pepe bastante bien Pepe de momento problemas mecánicos para Joe Joe que estaba en Q3 y ahora mismo está vigésimo primero pero Joe recordemos que estaba en la Q3 se tira Pepe por fuera tira de batería a MTRS y adelanta Esteban Ocon que todavía no ha parado perfecto maniobra perfecta vamos a ver si Pepe le puede adelantar bueno a ver la adelantará ahora en la recta la adelantará ahora en la recta porque antes no puede efectivamente pasa sin ningún tipo de problema tiene de resa en la siguiente zona Pepe que ya está séptimo con la parada ella perfecto el trabajo del equipo Pescarolo de momento Bestia que está cuarto que todavía le quedan un par de vueltas para parar en boxes recordemos que con Bestia la idea es hacer una parada menos vale es hacer dos paradas mientras que con Pepe hacer tres Bestia que ahora tiene a Piastri detrás con neumático nuevo duro que evidentemente se lo va a comer vale le va a adelantar y se lo va a comer obviamente no puede ser de otra forma para Fernando para Fernando Piastri que debería aparecer ahora mismo por la derecha no pues Piastri no adelanta de momento Piastri de momento no adelanta ahora sí ahora sí como era lógico y entra Bestia que vamos a ver que la parada sea buena vamos a ver cuántos segundos sale por detrás de Pepe bastante bastantes segundos por detrás de Pepe Bestia yo entiendo que saldrá por detrás de los Mercedes incluso por detrás de Durugovic bueno a Durugovic Durugovic lo salvamos a Laston Martin lo salvamos a Laston Martin lo salvamos así que ahora Bestia tiene neumáticos frescos para tirar y atacar a los Mercedes ataca las primeras puertas y a partir de ahí vamos viendo allá va se va a tirar al interior Hamilton le intenta aguantar por fuera Bestia tiene DRS y Hamilton le intenta pelear pero es imposible absolutamente imposible y ahora se tiene que ir a por Sargent se tiene que ir ahora a por Logan Sargent Pepe Martí y Carlos han hecho la misma vuelta a la milésima 1-20-9-6-1 espectacular absolutamente espectacular y Bestia que en la próxima vuelta ya tendrá DRS para para atacar a los Ferrari próxima vuelta ya tendrá DRS que ya está en la en la franja del segundo en la franja del segundo y ahora sí Pepe rodando bastante lento los neumáticos blandos ya le están cayendo lo bueno que ya en la próxima vuelta va a entrar así que no va a perder demasiado no va a perder demasiado tiempo y se viene el ataque de Bestia Logan Sargent que tiene los neumáticos blandos destrozados y debería poder pasarle sin muchos problemas y se viene realmente debería poder pasarle sin muchos problemas se tira al interior efectivamente buen adelantamiento de Bestia se lo quita de encima a la primera oportunidad que ha tenido así que muy bien momento de apretar bandera amarilla cuidado de momento no hay safety car hay safety car vamos a ver lo que ha ocurrido accidente entre Gasly y un Sauer parece efectivamente toque leve toque leve sin más toque tímido toque tímido vuelta de parada para Pepe que vamos a ponerle el neumático duro los duros que parece que funcionan bastante bien Pepe que está batallando con Carlos creo efectivamente a ver eso le viene le viene bien a a Bestia para ayudarle en la recortada aunque Carlos en esta vuelta ha sido más rápido Carlos en esta vuelta ha sido una décima más rápido entiendo que también ayuda el DRS el DRS le habrá ayudado pero vamos a ver vamos a ver botas que entra en boxes también botas que entra vamos a ver lo que pone botas que va a poner neumático duro neumático duro para botas parada de Pepe 2,3 buena parada perfecto vamos a ver en qué puesto sale sale décimo con la parada ella muy bien décimo con la parada ella está muy bien muy muy bien 17 9 de Carlos en la última vuelta no es posible 18 4 o sea Carlos está tirando con todo básicamente Carlos está tirando a muerte Bestia le acaba de recortar seis décimas a Bestia le acaba de recortar seis décimas a Carlos Botas la adelanta es lo normal Bestia lo que tiene que hacer es engancharse no creo que le dé tiempo ni a pillar DRS porque Botas se va a escapar evidentemente así que nada tranquilo tranquilo tira un poquito durante una vuelta bloquea Gasly madre mía la parte de atrás como está la parte de atrás como está todos ellos un desastre para Carlos parada de Carlos parada de Carlos pues que entiendo que saldrá por detrás de su compañero si por detrás de su compañero espérate ojo que a su compañero lo puede librar a su compañero lo libra sale por detrás de Pepe con neumático blando wow con neumático blando neumático blando fallo mecánico para Stroll Stroll va a acabar abandonando Stroll lo acabará abandonando Pepe que está a una vuelta de pillar el DRS de de Burcher tiene a Carlos muy pegado que yo entiendo que le va a atacar y le va a pasar lleva neumático blando no deberíamos ponerle demasiados problemas porque Carlos se va a escapar bastante rápido pero Carlos aún tiene que parar otra vez con esos blandos evidentemente no va a llegar al final y Vesti que de momento pues rueda más rápido que Purcher 21-2 en la última vuelta bien tranquilo sin demasiada presión neumático blando para maximum base maximum attack y vamos allá que se viene la parada se viene la parada mala muy mala malísima la rueda trasera no ha salido ha tardado muchísimo en sacar la rueda trasera neumáticos medios para Pepe en esta última tanda pero esto esto es una putada esto es una putada Pepe que ataque con todo en esta vuelta y Vesti que tiene que empezar a remontar porque ha perdido mucho tiempo con esa parada tan mala Vesti ha perdido mucho tiempo con esa parada tan mala para Carlos para Carlos que tiene pinta que va a salir por delante de Vesti yo creo por la parada tan mala que ha tenido Vesti que putada la parada mala de Vesti porque Carlos va a salir muy por delante Carlos va a salir muy por delante Carlos ya está sexto o sea que el objetivo ha cambiado señores el objetivo es ser séptimos y octavos el objetivo es ser séptimos y octavos ahora mismo viene impresionante y ya a partir de aquí pues la carrera de Vesti está bastante terminada un séptimo lugar aquí de Chile tranquilamente y ahora solo queda que Pepe la alcance sería importante que Pepe la alcanzase también de momento 1.25 de Purcher 1.173 de Pepe muy bien muy bien muy bien a ver a ver Purcher lo que da la sensación es de que se descuelga se descuelga bandera amarilla se ha salido Purcher se ha salido Purcher no lo ha puesto en bandeja no lo ha puesto en bandeja adelantamiento de Pepe porque Purcher se ha pasado se ha pasado de frenada bloquea y se va muy largo pues no lo ha puesto en bandeja no lo ha puesto en bandeja regalado se va para Box Purcher después de ese bloqueo de neumático pues señores la carrera salvo que ocurra nada está terminada y vamos a finalizar un puesto peor cada uno de como habían salido es verdad pero hombre un séptimo y octavo la verdad que está muy bien otra vez safety car safety car Purcher abandona abandono de Purcher vamos a ver lo que hace Botas a ver lo que hace Botas tío vamos a ver a ver es que quedan muy pocas puertas para el final a lo mejor esto no se relanza a lo mejor no se relanza Botas que no para y Carlos que tampoco vale pues nos quedamos fuera nos quedamos fuera nos quedamos fuera porque a ver es que puede ser que esto puede ser que esto no se no se ranude puede ser que no se ranude la carrera ojo ese safety car de última hora nadie ha parado en boxes nadie ha parado en boxes y esto tiene pinta de que se queda así vuelta 67 entiendo que se tienen que desdoblar o no no sé tres vueltas para el final volvemos a pasar por boxes o sea por meta y no no se reemprende no se reemprende la carrera no se va a reanudar el gran premio de Hungría señores final de carrera bajo el safety car final de carrera bajo safety car va a ganar Verstappen doblete de Red Bull luego los dos McLaren luego va a quedar Valtteri Botta luego Carlos Sainz y luego van a cruzar en la línea de meta en séptima y octava posición los Pescarolo que de nuevo señores lo volvemos a tener los dos en zona de puntos absolutamente espectacular finaliza el gran premio con Verstappen en cabeza Fernando II y Astrid III y aquí llegan nuestros pilotos llega Frederic Besti ahí está y llega Pepe Martí termina el gran premio de Hungría bajo safety car y ahí está ahí está celebra puntuamos los dos coches otros 10 puntos que se lleva el equipo Pescarolo Mercedes solo ha sumado un punto y Haas no ha puntuado Besti que adelanta a Burchere en el campeonato de pilotos se pone octavo y cuidado con Norris que no le pillemos tan bien y nos pongamos ahí como primero del resto del mundo luego Pepe que suma otros 4 puntos y se pone a 1 de Hamilton y a 2 de pillar a Felipe Drugovic y en constructores señores efectivamente tenemos sorpaso de nuevo tenemos sorpaso del equipo Pescarolo Sport que se pone quinto en el mundial de constructores recordemos que el objetivo es quedar octavo que se pone